Con el ingeniero agrónomo Marcos García Pintos del Secretariado Uruguayo de la Lana para hablar de un tema que fue central en este lanzamiento de Expo Prado sobre un producto que además estamos degustando. ¿De qué se trata Marcos? Así es, estamos degustando cordero esteño. Cordero esteño es una marca de Maldonado, una marca que es generada por medio de los productores ovinos de Maldonado, las instituciones que representan a los productores ovinos, y la Corporación Gastronómica Punta del Este que representa a los restaurantes de Punta del Este. Este proyecto nació pensando un poco en comercializar ese cordero en los mejores mercados de Punta del Este y promocionar lo que es la producción local. A raíz de eso nace Cordero Esteño, que ha sido fortalecido en el último tiempo por un proyecto en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y El Sul, y la Intendencia de Maldonado también, que ha participado desde sus inicios. Un poco la idea es poder posicionar esta marca y lograr que los productores que producen un cordero de muy buena calidad en el departamento los puedan comercializar en la temporada de Punta del Este. Uno, en nuestra calidad de periodista agropecuario, piensa en cordero y piensa en muchas razas. Seguramente no se dedican exclusivamente a una raza en esta oportunidad, en este cordero esteño, sino que es el mejor producto de cada productor. Exacto, tal cual como tú le decís. Acá lo que se busca es un producto de calidad, una canal, una carcasa determinada, con una determinada terminación, donde lo que se busca es que sean corderos por encima de los 15, 16 kilos de carne y hasta 22 kilos. Eso nos va a producir un rack con una dimensión interesante, un cogote, un garrón, una paleta con la dimensión que demanda un plato. Y eso es lo que se ha logrado producir. La idea es que el cordero esteño logre aumentar la producción en Punta del Este. Lo que hemos sabido es que a través del proyecto ha aumentado la demanda de cordero en Punta del Este. Ahora la idea es que ese cordero logre que sea cordero esteño y que sea cordero de los productores ovinos de Maldonado. Aquí se hablaba del listado de los restaurantes que tienen el cordero esteño. Uno piensa en los cortes tradicionales, pero debido al nivel de esos restaurantes, seguramente hay unos cortes especiales también que no son tan comunes para el consumidor uruguayo. Sí, te diría que ahora tenemos el recetario que está circulando por ahí, que es impresionante la utilidad que tiene el cordero. Acá estábamos comiendo una brochette de paleta, pero también estábamos comiendo empanadas de cogote, que estaban espectaculares, comiendo lengua, riñones de cordero. Son platos que utilizan todo el producto y eso creo que es lo importante. En Punta del Este tenemos unos productos de pasta, ravioles de cordero, que también se utilizan parte de lo que no utilizan los restaurantes, que también son espectaculares y lo que busca es un poco eso. Uno de los platos más vendidos en Punta del Este es el garrón de cordero, que uno piensa de repente que es un producto de baja calidad, pero bien cocinado, con gente especializada en la producción de platos de calidad, se generan productos espectaculares. Todo lo que es cordero generalmente es un producto de calidad. Al estar en este lanzamiento, uno supone que va a tener una fuerte presencia durante Expo Prado también esa marca. Es la idea, la idea es que Cordero Esteño esté presente en la Expo Prado, promocionándose, principalmente para lograr que aquellos visitantes de la exposición puedan recorrer Punta del Este y acordarse de que Cordero Esteño está por ahí, puedan ir a consumirlo localmente.